Las situaciones, nombres y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El siguiente programa no es un producto de nuestra tele. Paraíso del ocioso y hablar de la gente que no tiene la menor importancia, no, no, siempre mediocres desde la misma lactancia. Perdiendo el tiempo, pensando siempre en lo mismo, ya son treinta años perdidos. Pasó el tiempo, sueño de enanos, deportes y listos, nos la pasamos, entre las romes, enciendos y nichos, y aquí estamos, y aquí nos quedamos. Hoy presentamos, Blas de Leso tuvo la culpa. Hermanito, ¿de qué vamos a hablar hoy, ah? Yo sí creo que nos comió fruco, y no solo él, sino todos sus tesos. Ya se nos acabaron todos los temas. No, y es que ya lo de los enanos no nos da para más, y además no los tienen prohibido. Nos va a tocar hablar de las desgracias que se ven en este país todos los días, hermano. Fíjate esa niña que le está pidiendo limosna a ese anciano. Esa niña no le está pidiendo limosna a ese anciano, sino que lo está atracando, hola. Eso no es nada. Mira a esos indigentes amamantándose de ese camión lechero. No, este país sí es el infierno. Es que dan ganas de llorar. Pongamos a Julio a ver qué es lo que está diciendo el berraco cabeza a rodilla ese. Esta es una situación conmovedora. Creo que no lo puedo soportar. Es una verdadera tragedia. Este ha sido uno de los momentos más difíciles a lo largo de mi carrera. Increíble, ¿no? Por fin Julio y nosotros estamos de acuerdo. Es que tampoco podría ser tan insensible el calvo ese. Ha muerto la mujer del siglo. Una mujer que dedicó su vida a los más necesitados. Que repartió el pan a todo el que le provocó. Hoy se conmemora un año de la muerte de la extraordinaria mujer Diana de Gales. No hay derecho, hombre. Que en este país que se está cayendo a pedazos haya gente pendiente de esas pendejadas que ni le quitan ni le ponen a esta republiqueta, hombre. Y que ni le quitan ni le ponen a su propia vida. Atención Miami, atención Chipchombia. Voy a llorar. Deje de estar diciendo pendejadas y más bien preocúpense por la empresa familiar. ¿No ve que se está desmoronando por la chichigua de horarios que nos dieron por esa pelea que usted casó con el presidente? Ah, papá, ya no me joda más. Ah, cállese. Y venga más bien y pronúzcame el programa infantil que vamos a hacer con el payaso Mickey y su hermano Jaime. A quien no hay quien lo controle haciendo chistes cada vez más pendejos. Ola, es que también es inconcebible que gente que se dice seria esté pendiente, que es de la Viagra, que es lo último que está de moda en el mundo. Y que el Titanic para acá y que el Titanic para allá me tiene hasta la coronilla. Páreme acá. ¿Es que me va a llevar a la casa de su madre o qué? Además no le eche más gente que esto no tiene dos pisos. Es que hay que darse cuenta de lo inhumano que es este transporte público aquí, con estas bucetas diseñadas para pigmeos, donde arrumazan al pobre pueblo. Eso lo que nos demuestra es que no estamos en Inglaterra. Y pensar que por un pelo, mejor dicho por una oreja, no somos descendientes de los ingleses. A mediados del siglo XVIII aquí en América del Sur había grandes riquezas. Mientras que en América del Norte eso era una finca por allá, llena de indios y puro monte pelado. Los ingleses tenían la exclusividad del transporte de esclavos, pero para ganarse algo extra traían contrabando. No sea bruto, hombre. El contrabando no era matute de San Andresito. Eran especias, telas, alimentos. Pero la cuestión del contrabando colmó la paciencia de los españoles. Usted lo sabe, Jenkins. A ustedes, malditos ingleses, solo les está permitido llevar esclavos. Y están llevando además contrabando. La esclavitud está bien, pero estas pobres gallinas son inocentes. Y para que tengáis escarmiento, malditos británicos, aquí les manda la corona española. El episodio de la oreja de Jenkins energúmenó a los aguerridos ingleses. Compatriotas súbditos de su majestad, los españoles han herido al orgullo británico. Además impiden el libre comercio en el Nuevo Mundo. Debemos acabar con el momenio español en el Nuevo Mundo. Perdón, no oí nada. Y reunieron la flota mágico y puercamente grande que haya cruzado el Atlántico. 180 navíos y 23.600 hombres encabezados por el arrogante almirante Sir Edward Vernon. Finalmente, los británicos llegan al puerto más importante de España en el Caribe, Cartagena. Ya regresamos con esta cochirada. Estamos de regreso en el siguiente programa. Cartagena fue sitiada por los ingleses, pero la ciudad murallada estaba en buenas manos. ¿Qué digo? En buena mano. Era un hombre gallardo, altivo como el que más, pero que como buen soldado había dejado en la batalla un miembro en cada sitio que había defendido. Don Brás de Leso. Los ingleses tenían ganado Castillo Grande, Manga, y luego se tomaron el Cerro de la Popa. Y antes de que pudieran tomarse el Castillo de San Felipe, sucumben a la fiebre amarilla y al vómito negro, siendo los primeros irreales contaminantes de la bahía. Pero la artillería española mantuvo a raya a los ingleses. ¡No sea muérgano! ¡Qué hace ahí! ¡Ayuda a esos hombres a trancar esa puerta! ¡No podemos permitir que los ingleses traspasen esas murallas! ¿Te imaginas qué hubiera pasado si los ingleses hubieran ganado? ¿Cuál hubiera sido nuestra historia? ¡Apunten fuego! Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Es que en este país no se dan los temas. ¿Qué país tan aburrido? Sí, acá no pasa nada. Hubiera sido mejor que hubiéramos nacido en un país de esos del tercer mundo, donde pasan cosas atroces todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Oh, mirar a esa niña que está ayudando a cruzar la calle a un anciano. Ni siquiera los indigentes tienen de qué preocuparse. Mira a esa gente haciendo cola para recibir el seguro de desempleo. Oh, I beg your pardon. Casi me paso el paso libre peatonal. ¡Altámetros! ¡Altámetros! ¡Atención! Batalla milena nombrado secretario general de la ONU. ¡Cafrecon con un superávit de 100 mil millones de libras! ¡Oye, gran partido en Uchichumbia, España! ¡Qué aburrido vivir en este país que pertenece a la comunidad británica! ¡Qué hartera! No hay inseguridad. No hay corrupción. ¡Da hartera vivir en un país tan organizado! Lo único novedoso es el partido contra España, que no me lo pierdo por nada del mundo. ¡Ay, dan ganas de llorar! Pongamos a Julito a ver qué está diciendo. Hoy se conmemora un año de la muerte de esa extraordinaria mujer, Diane of Wales. Pero para eso hemos traído a Elton, para que nos cante Candle in the Wind, en homenaje a esta extraordinaria mujer. ¡Venga usted, mi hijito, y me ayuda a producir la transmisión de Miss Universe! Porque lo que es su hermano James no sirve sino para estar echando chistes pendejos. Papá, te dije que no volvieras a aparecer cuando estuvieran mis amigos. ¡Qué pena con Elton! Buenos días, queridos y flemáticos oyentes. Para la gente que viene toda aburrida en los buses, que hartera, todos cómodos, con espacio y aire acondicionado, y con esas calles perfectas, sin un solo hueco, en este país no hay dramatismo, no hay emoción. ¿Usted cree que me lleva al Palacio de Ley de Chateley, o sea, su madre? ¡Páreme aquí! Y además no le eche más gente a esto. ¿O usted cree que esto es un bus de tres pisos? En tres segundos, el profesor Cerdo estará con nosotros. Tan cumplido como siempre, apreciado profesor Cerdo, la reconocida puntualidad chipchombiana. Siquiera llegó, honorable Cerdo, porque nosotros vamos a ir a ver el partido de críquet y tomarnos unos buenos escoceses. Espéreme un momento. Resérveme a dos escoceses y a un irlandés bien sabroso. Yo voy a ir a narrar el match. ¡I am! ¡I am! ¡I am, polinense! ¡Oh, yeah! No hay como un buen whisky viejo de caldas. O como un buen viejo de caldas sin whisky, como ese que viene allá. ¿Por qué hicieron eso? Mira, esta es la prueba de que Dios creó el whisky para que los escoceses no dominaran el mundo. Es que este trago sí le hace sacar el guache a uno. Oiga, gentlemen. Pásenme, por favor, una arepa con roast beef. ¡Sigase, maizer! No, este roast beef tan desabrido con esta arepa. ¡Qué comida tan insípida y tan falta de sazón! Yo creo que debe haber miles de cosas mejores para acompañar una arepa. Dicen que en los países hispanos y subdesarrollados venden algo como un embutido de carne de cerdo envuelto en piel de marrano. Me hiciste volver agua a la boca. Creo que eso lleva al sugestivo nombre de chorizo. Definitivamente la cultura anglosajona es demasiado fremática. ¡The game is over! ¡It's time for a cup of tea! Ya regresamos con el siguiente programa. Ya estamos de regreso con el siguiente programa. Y yes, confieso que nada de esto se hizo a mis espaldas. Que yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando. Yo sí recibí esos 10 dólares de ese hombre que alguna vez estuvo en la cárcel por haberse robado esta ropa interior femenina del Jarro de la Caracas. Por eso renuncio irrevocablemente a mi condición de primer ministro de la nación. Ah, seguramente si los españoles le hubieran ganado a nuestros antepasados los ingleses, este presidente hubiera dicho que fue a sus espaldas. ¿Do you have pain in Lumbago? ¡Yes, sir! ¿Do you have pain in the head of Malokera? ¡Yes, sir! ¿Do you have pain in muscles and bones? ¡Yes, sir! ¿So, what are you waiting for? Throw yourself with pain in on. Pain is afraid when pain in on appears. Good night, ladies and gentlemen. Welcome to the show of the stars. With the vision of what happens nationally and internationally. In first place, a person that was made to be a singer. The lovely Lady Marvell. I wanna be a fine pearl caller and go up and go down and go up and go down and go up and go down. I wanna be a fine pearl caller. And also, we are going to present tonight the ordinary, fantastic, the Manteco of Mantecos. The most repulsive and disgusting singer that have born in the world. Iván and his big Ben. ¿Qué será de mí sin las canciones viejas? ¿Estaría tras las rojas? ¿Quién iba a decir que yo iba a ser cantante? Con semejante cara de hambre. Porque si este no fuera un país elegante, yo saldría adelante. Porque si este no fuera un país latino, comerían bien mis chinos. No, esta televisión anglosajona, qué cosa tan harta, es todo tan perfectamente bien hecho, que no nos podemos burlar. ¿Cómo ansiaría ver programas de concurso de corte español o latinoamericano? O programas humorísticos también, como ese perrano risas y salsa donde salen enanos. Pero es que ese humor inglés es tan pendejo y predecible. Bueno, apuremos que va a empezar el partido New Chipchumbia contra España. Mira a los bárbaros ingleses y pensar que nosotros llevamos en nuestra sangre la barbarie inglesa. Uy, qué miedo. Esos son hooligans. A mí me da pavor entrar a este partido y como soy tan de malas, seguro la van a emprender conmigo. ¡Ya regresamos con esta cochirada! Estamos de regreso en el siguiente programa. ¡Ah, qué va, hombre! ¡No le den miedo! ¡Eso no va a pasar nada! ¡No seas cobarde! ¡Vamos para adentro que ya abrieron las puertas! ¡Uy, espérate! ¿Qué es lo que huele tan rico? ¡Uy, es ese español que está vendiendo esos embutidos de carne de cerdo! ¡Son chorizos! ¡Qué sabor! ¡Qué delicia! ¿Por qué fuimos ingleses? ¡Maldita sea! ¿Por qué? ¡Gol de España, vamos a trapear el piso con nosotros! ¡Gol de España, joder! ¡A él! ¡Pero no perdamos tiempo golpeando a pobre miserable! ¡Más bien, vamos a golpear a esa anciana que está allá! ¡Qué perra traidor sos! ¡Vos sos una porquería de persona! ¡Antes te salvé la vida! ¡Esos hooligans están que te matan por haber cantado el gol de España! ¡No vamos a poder entrar a ver el segundo tiempo! ¡Más bien, terminémoslos de ver en el pop! ¡Tonight, don't wait for me at home! ¡The ball goes over the mango tree! ¡Hemos perdido con España y nosotros no sabemos perder! ¡Esto es una tragedia que enluta todo el pueblo niuchuchumbiano! ¡Hay que hacer algo! ¡Esto no se puede quedar así! ¡Y que no nos espalen en la house! ¡Tremémonos unas cervezas y vamos a destruir todo lo que es bueno español! ¡Pero miren quiénes están allá! ¡Los malditos españoles del chorizo! ¡Pero por qué la historia de nosotros es así! ¿Por qué tuvimos que vivir en un país colonizado por los ingleses? Donde todo funciona y está más organizado, no te lo niego. Pero donde todo es más flemático, bucólico y aburrido, pero a la vez violento y salvaje. ¡Oh, y si pudiéramos cambiar la historia y pudiéramos corregir el momento en que el imperio español dejó de dominarnos! ¡No sea muérgano! ¡Quédase ahí! ¡Ayuda a esos hombres a trancar esa puerta! ¡No podemos permitir que los ingleses traspasen esas murallas! ¡Apunten fuego! Y los españoles ganaron heroicamente la batalla comandados por Blas de Leso porque eran 180 embarcaciones inglesas contra 6 españolas. De ahí que a Cartagena se le conozca como la ciudad heroica. Pobre la princesa Diana de Gales. No alcanzó a disfrutar de los beneficios de la Viagra, ni pudo ver Titanic. No, no puede ser. Julio vive igual que si nos hubieran conquistado a los ingleses. ¡Oh, menos mal que no, hermano! ¿Te imaginas vivir sin comer chorizo con harta grasa, manteca y marrano? ¡Este berraco me dañó los stops! ¡Me paga todo y alegue pa' que vea! Tranquilo, señor Iguazos, yo les respondo por todo. ¡Ay, por qué no nos habrán conquistado los ingleses! ¿Por qué? ¿Por qué? Desde pequeños hemos sido perezosos Mirando la tele Paraíso del ocioso Y hablar de la gente Que no tiene la menor importancia No, no Siempre mediocre Desde la misma lactancia Perdiendo el tiempo Pensando siempre en lo mismo Y hace 30 años Perdido Pasar el tiempo Sueño de llanos, deporte y civilismo No la pasamos Entre las romes, hacia más y bichos Y aquí estamos Y aquí nos quedamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!